En este video, hablamos sobre las teorías del comportamiento dentro de la perspectiva del comportamiento social y su utilidad para la práctica clínica. Voy a proporcionar una breve historia de la teoría del aprendizaje conductual y una descripción general de la teoría. La teoría del condicionamiento clásico es un tipo de aprendizaje que tuvo un gran influencia en la psicología-comportamiento. A menudo se comenta que fue descubierto por Ivan Pavlov, un fisiólogo ruso, en su famoso experimento con perros. En este experimento, descubrió que era capaz de condicionar la respuesta de salivación en perros con un estímulo condicionado, una campana. Pero hablaremos más sobre esto en un momento. La psicología del comportamiento se popularizó en la década de 1920 por un psicólogo llamado John B. Watson. Después de su famoso artículo titulado, Psicología como lo ven los conductistas, que fue publicado en el año 1913. Estaba construyendo sobre el trabajo de otro psicólogo llamado Edward Thorndike. Sin embargo, Watson presionó por observaciones objetivas en lugar de factores subjetivos como la conciencia. Presionó que la psicología ya no se tratara de la ciencia de la mente, sino más bien de la ciencia del comportamiento. Watson se centró en los principios del condicionamiento clásico y sugirió famosamente que podía tomar a cualquier persona independientemente de sus antecedentes y entrenarla para que fuera lo que quisiera. La psicología del comportamiento creció a lo largo de principios de mediados del siglo XX, con el creciente deseo de establecer la psicología como una ciencia objetiva y medible. En el año 1952, vemos la publicación de la primera edición del Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales o el DSM. Una otra figura clave en el desarrollo de la psicología del comportamiento fue B. F. Skinner, quien desarrolló aún más lo que llamamos condicionamiento operante, con su influyente libro titulado Comportamiento de los Organismos, que fue publicado en el año 1938. También volveremos a esto. Para dar una breve descripción, la teoría tradicional de aprendizaje conductual se centra en dos tipos principales de condicionamiento, el condicionamiento clásico y el condicionamiento operante. El condicionamiento clásico es una técnica que se utiliza a menudo en el entrenamiento conductual en la que un estímulo neutro se empareja con un estímulo natural. Con el tiempo, el estímulo neutro llega a evocar la misma respuesta que el estímulo que ocurre naturalmente, incluso sin que se presente el estímulo que ocurre naturalmente. Hay tres fases en el condicionamiento clásico. En la fase antes del condicionamiento, un estímulo no condicionado se empareja naturalmente con una respuesta no condicionada. Luego, se introduce un estímulo neutro. En la fase durante el condicionamiento, un estímulo neutro se empareja con un estímulo no condicionado para provocar la respuesta. Eventualmente, el estímulo neutro se convierte en el estímulo condicionado. En la fase después del condicionamiento, el estímulo condicionado puede desencadenar la respuesta condicionada por sí mismo. Las técnicas de condicionamiento clásicas se utilizan con frecuencia para ayudar a las personas a entrenar a sus mascotas. Sin embargo, esas técnicas también son útiles para ayudar a las personas a afrontar las fobias o los problemas de ansiedad. Los terapeutas pueden, por ejemplo, emparejar repetidamente algo que provoca ansiedad con técnicas de relajación para crear una asociación emparejar una situación que provoca ansiedad con un interno agradable podría ayudar a una persona a aprender nuevas asociaciones. Otro ejemplo puede ser que alguien con un problema de abuso de alcohol pueda experimentar ganas de beber cuando está en un lugar donde antes bebía con frecuencia. La teoría del condicionamiento clásico buscaría antecedentes de comportamiento, estímulos que preceden al comportamiento como el mecanismo de aprendizaje. El otro tipo principal de condicionamiento se llama teoría del condicionamiento operante o condicionamiento instrumental. Esta es una teoría que establece que el comportamiento se aprende como resultado de recompensas y castigos. A través de la teoría del condicionamiento operante, el aprendizaje de un comportamiento es desarrollado por las consecuencias de ese comportamiento. Este tipo de comportamiento se enfoca más en aquellos sobre los que tenemos control consciente. Hay tres conceptos clave en el condicionamiento operante, refuerzo, castigo y horarios de refuerzo. El refuerzo es cualquier tipo de evento o resultado que fortalece o aumente al comportamiento que sigue. Hay dos tipos de reforzadores pero la clave es que en ambos el comportamiento aumenta. Los reforzadores positivos son la adición de eventos o resultados agradables después de un comportamiento que conduce a un aumento de ese comportamiento. Por ejemplo, si un niño no ayuda a limpiar la casa, un padre podría comenzar a darles una mesada para que el niño haga las tareas del hogar. Eventualmente, el niño podría comenzar a limpiar la casa voluntariamente o limpiar lo que ensucia. Los reforzadores negativos son la eliminación de eventos o resultados desagradables después de un comportamiento que conduce a un aumento de ese comportamiento. Por ejemplo, si duermes en la misma habitación con alguien y ronca fuerte, podrías usar tapones para los oídos para eliminar el sonido de los ronquidos. Con el tiempo, es posible que empiece a usar tapones para los oídos todas las noches antes de que empiecen el ronquido o incluso cuando la persona no esté allí. El castigo es un tipo de evento o resultado desfavorable que disminuye el comportamiento que sigue. Hay dos tipos de castigos, pero la clave es que en ambos el comportamiento disminuye. Los castigos positivos son la adición de eventos o resultados desagradables que conducen a una disminución de ese comportamiento. Por ejemplo, si un perro ladra y el dueño rocía agua en la carrera del perro, el perro podría aprender a dejar de ladrar tanto. Los castigos negativos son la eliminación de eventos o resultados agradables que conducen a una disminución de ese comportamiento. Por ejemplo, un padre podría quitarle el teléfono a su hijo porque está enviando mensajes de texto durante la cena, con la esperanza de que el niño aprenda a no enviar mensajes de texto en la mesa. Skinner descubrió que cuando y con qué frecuencia se reforzaban las conductas influía en la velocidad y la fuerza de adquisición o extinción del comportamiento. Identificó diferentes horarios y el refuerzo que impactan en el proceso de acondicionamiento operante. En el refuerzo continuo, el comportamiento deseado se refuerza cada vez que ocurre. El aprendizaje tiene a ocurrir con relativa rapidez. La tasa de respuesta es baja. La extinción del comportamiento se produce rápidamente, una vez que se detiene el refuerzo. Es bueno para las etapas iniciales de aprendizaje para crear una fuerte asociación entre el comportamiento y la respuesta. La adquisición es más rápida, pero la resistencia a la extinción es baja. Una vez que se establece la respuesta, un programa de refuerzo continuo generalmente se cambia a un programa de refuerzo parcial. La adquisición es más lenta, pero la resistencia a la extinción es mayor. Hay cuatro tipos generales de programas de refuerzo parcial. En un programa de proporción fija, el comportamiento se refuerza después de un número específico de respuestas. Por ejemplo, le das un premio al perro después de que se da la vuelta cada tres veces. En un programa de proporción variable, el comportamiento se refuerza después de una cantidad impredecible de respuestas. Por ejemplo, le das un premio al perro después de que se da una vuelta una vez, y luego de nuevo después de que se da la vuelta cinco veces, y luego nuevamente después de tres veces. En un programa de intervalo fijo, el comportamiento se refuerza después de que ha pasado una cantidad de tiempo específica. Por ejemplo, le das un premio al perro después de que se da la vuelta por primera vez cada cuatro horas. Finalmente, en un programa de intervalo variable, el comportamiento se refuerza después de que ha pasado una cantidad impredecible de tiempo. Por ejemplo, le das un premio al perro después de que se da la vuelta por primera vez en una hora, y luego la primera vez después de tres horas, y luego la primera vez después de dos horas. Sin embargo, como ocurre con todas las teorías, hay ciertas limitaciones. La psicología del comportamiento, cuando se utiliza estrictamente, se enfoca en los comportamientos y sus asociaciones. Por lo general, no tiene en cuenta las influencias biológicas, como la genética. Los críticos del conductismo sugieren que las teorías del comportamiento no tienen en cuenta el libre albedrío y las influencias internas, como los estados de ánimo, los pensamientos y los sentimientos. Por ejemplo, Freud sintió que el conductismo fracasaba al no tener en cuenta los pensamientos, sentimientos y deseos de la mente inconsciente que influyen en las acciones. Carl Rogers y otros psicólogos humanistas creían que el conductismo no tomaba en consideración la agencia personal. Las teorías del aprendizaje conductual continúan teniendo un gran impacto en nuestra comprensión de la psicología humana. Una de las mayores fortalezas de la teoría del aprendizaje conductual es su enfoque en el comportamiento observable, por lo que es más fácil de medir y estudiar. Sus técnicas pueden desempeñar un papel importante en la modificación de comportamientos problemáticos y fomentar respuestas más positivas y útiles. Incluso hoy en día, los terapeutas conductuales utilizan diferentes tipos de terapia conductual. Fuera de la psicología, los padres, los maestros, los entrenadores de animales y muchas otras personas usan principios del aprendizaje conductual para ayudar a enseñar nuevos comportamientos y desalentar aquellos que no son deseados. Agradeulous. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!